Mi luna, dime tú, que tú eres la única que la puede mirar Cuidada, mi luna tú la ves por siempre Dile que yo me veré, pero tú sí estarás Dile que yo me veré Sé que dónde estás Acordarás de todo lo que contigo pase Cuidada, mi luna tú la ves por siempre Dile que yo me veré, pero tú sí estarás Dile que yo me veré, pero tú sí estarás Dile que yo me veré, pero tú sí estarás